Oración a Santa Bárbara para dominar a mi hombre Amada Santa Bárbara bendita, en este momento te pido tu presencia, pido que atiendas mis más profundas súplicas de amor y quiero que, aquí tu nombre y del hombre a dominar, podamos unirnos en cuerpo y alma para que nadie pueda interponerse en nuestro camino hacia la felicidad y unión. Mi adorada Santa Bárbara, con el poder de Dios, en este momento te invoco frente a tu santa imagen para que acudas en mi ayuda noble santa, ya que tengo la convicción que así será. Te ruego, abras las puertas para dominar a un ser que amo. Santa Bárbara, mi adorada benefactora, te pido que uses todo tu poder para que sea dominada. poderosa Santa Bárbara, bríndame las reglas de su cuerpo, mente y alma para mis fines precisos de amor. Amada Santa Bárbara, permíteme dominar a este hombre, aquí el nombre, para cumplir mis deseos personales. Tuya es la gracia, poder y fe para que esté bajo mis pensamientos, mis deseos y todo que sea hacia el amor. Querida Santa Bárbara, con el poder de las divinidades que acuden a tu presencia para que tu honor se eleve, concédeme la gracia de tener en mis manos a nombre del hombre abdominal. Permite que a distancia pueda sentirme. Mi Santa Bárbara adorada, te pido que mi petición sea atendida, puesto que mis fines no son de maldad. Mis actos son sólo de amor hacia el hombre que quiero que se haga mi voluntad sobre él. Aquel que no me mira ni hace casi mi presencia. Por la gracia del poder de Dios, la Sagrada Virgen María, y tú, mi divina Santa Bárbara, ya que tú sabes la condena de vivir y ser juzgada injustamente, concédeme la gracia tuya. Santa Bárbara bendita, te pido que juzgas los cabellos de, aquí tu nombre y nombre del hombre abdominal, para aplacar la sed de amor que pudiera existir y cubre con tu infinito amor mis buenos deseos, poderosa guardiana de la justicia y de lo imposible. Te pido que luches en defensa de nosotros, dos quienes somos eternos amantes. La bendición de los ángeles y tu poder noble santa, que junto al de la Virgen María, comprensiva en estos actos de amor, harán que el camino a la dominación sea abierta, para que puedas salir de esta fría soledad, del desamor. Amén. Reza dos padres nuestros y un ave María. La forma de poder dominar a una persona resulta fácil si tienes fe, es por ello que te enseñaré cómo lograrlo con algunas oraciones y un ritual de sanamiento muy efectivo. Esta oración hará que recibas lo que deseas de forma insospechada, si lo haces con mucha fe. El efecto que le des será cuando la reces durante un mes al acostarte y al levantarte, sin fallar. ¡Gracias! ¡Gracias!